¿Cómo están mis amigos? Bueno, aquí continuando con las denuncias que siempre nos están llegando. En esta oportunidad vamos a tomar el tema de Exalú, especialmente en lo que se refiere a la red Sabogal, el hospital Marino Molina, hace pocos días atrás se perdió hasta un muerto, o sea, yo no entiendo eso de la pérdida de un cadáver, ¿no?, en la cual están culpando al administrador Giovanni Condeso Salvatierra. Un administrador nuevo ha llegado recién, de repente no está enterado, de repente no conoce bien este tema, pero hasta donde hemos investigado, el administrador este del Marino Molina no tiene la experiencia, ni los estudios necesarios para ocupar este lugar. Lo mismo también el director del mismo hospital es un anestesiólogo, queremos saber si tiene algunos estudios de administración o algo parecido, ¿no?, porque el tema del anestesiólogo, pues como ustedes sabrán, es un profesional, pues, que está ligado siempre a lo que es operaciones, a todo lo que es la salud. Y, bueno, pues, no vemos incapacidad, de repente, ¿no?, por eso están sucediendo estas cosas. Y ahora lo último, ¿no?, ahí han tomado, ahí han pasado un video, hemos visto un video, porque nos mandan video con pruebas, donde, pues, ha ingresado un camión, y está prácticamente comprando la chatarra, ¿no?, porque está comprando el cartón, ahí vemos una camionada llenecita de cartón, no sabemos quién está haciendo este negocio. Y las cosas van a ir de mal en peor, ya no es la primera vez que vienen este tipo de denuncias. Y, de verdad, no sabemos qué hace la doctora Karim Contreras Álvarez, que es gerenta del servicio de prestaciones de la red Sabogar. ¿Cómo así cambian a un personal competente? Y miren, al jefe o al administrador de ese hospital, pues, este, prácticamente de castigo, un hombre con mucha experiencia, con todos los estudios, que ha hecho una buena gestión en la primera hora, hoy se encuentra, no sé si premiado o castigado, en un hospital del seguro de Puente Piedra. Y, bueno, pues, hay que ver que las cosas no se están manejando bien, repetimos, en el Marino Molina del distrito de Comas. Se está haciendo una gestión pésima. Así que, mis amigos, ya todos están avisados. Exigimos. Bueno, ya de la gerenta Molinelli, ya no sé qué decir, de verdad. Le hemos visto bailando TikTok, le hemos visto haciendo muchas cosas, realmente, pero no se está dedicando, como se debe hacer, a la salud de los asegurados. No vemos una gestión, una buena gestión. Porque al tener estos funcionarios, como en el caso de la doctora Karim Contreras Álvarez, de la red Sabogar, que no se está cumpliendo, ya tiene tiempo, y las cosas no están saliendo bien. Necesitamos los mejores profesionales en cada lugar. Están atendiendo mal esas clínicas contratadas de acá de Lima Norte. ¡Pésimo! Le dan una cita cada cierto tiempo y por teléfono. Medicinas, en lo personal, a mí, yo lo digo por mí, por lo que me ha tocado vivir. ¡Pésimo! Todo pésimo, una atención pésima. Hay otro, Sinabsop, está también lanzando una denuncia. Esta denuncia es bastante delicada, porque estamos hablando de malversación. Y está ocurriendo nada menos que en la sede central de Exalú, en la avenida Arenales. Se está hablando de un funcionario, Jorge Perlacios, ¿no? Que está utilizando, y eso ha sucedido en el cuarto piso, porque están mandando también fotos, y lo está haciendo el sindicato de médicos, ¿no? Donde este amigo, pues, viene y se miren los polos, pero polos no alusivos a Exalú, sino alusivos, pues, al partido que él está apoyando del señor Forsyth. ¿No? Está haciendo propaganda política en la sede central. Este funcionario, que no debería estar ahí, por supuesto, porque él está postulando, ¿no? Y debe tener un permiso, él ha ocupado una gerencia, y no entendemos qué hacer en esa oficina de archivos, ¿no? Probándose la ropa en Arenales, o sea, ¿por qué tienen que llevar toda esta propaganda política a Arenales? Y ahí están las fotos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, señora Molinelli? Es un acto de maldición, si se está usando el dinero para usarlo en la campaña política de este señor, bueno, hay que decirlo, de victoria nacional del señor Forsyth. Está postulando para Purímac. No entendemos, sinceramente, ¿ah? Hasta este momento, no entendemos cuál es la decisión de la señora que baila el TikTok y que se divierte muy bien mientras los muertos continúan y continúan. No se está poniendo una tensión debida. Algo ahí está funcionando mal. Algo está funcionando mal. Porque si se están utilizando y se está apoyando a ciertos candidatos muy posibles que creen que ha podido pasar la segunda vuelta porque en los primeros meses estaban manejando el primer lugar y bueno, pues, y los candidatos se están, se visten, se miden y le llevan toda la propaganda política a la misma sede central. ¿Qué es esto? Eso ya es un pecado mortal, ¿ah? Ahí deberían de renunciar. ¿Qué hace? Uy, el... Nuestro presidente también ha desaparecido del mapa de la faz de la tierra. No se sabe absolutamente nada. Ningún favor que le ha hecho al candidato Julio Jumán porque prácticamente lo está desapareciendo de la faz de la tierra con su partido y todo. Así que la situación está bien picante, de verdad, sinceramente, ¿ah? Pongan las cosas como debe de ser. ¿O qué quieren? Que los asegurados se levanten. Que creen que porque hay pandemia no se puede hacer absolutamente nada. Están obligando a ello porque la gente se sigue muriendo y no están atendiendo como debe de ser. Exigimos que sean los mejores profesionales quienes ocupen estos lugares que son importantes para el buen manejo de los hospitales. Así que, por favor, o corrigen las cosas como debe de ser o no sabemos qué va a pasar. Y después no le estén echando la culpa, pues, a quienes protestan o los estén tratando de terroristas o algo parecido. Muchas gracias y hasta cualquier momento, mis amigos, nos estamos viendo. ¡Hasta pronto!